Hey, Dog Class Mafia, Lenny Dog, Dandy, Dímelo Nando Aquí nos dejamos caer bandera perro, estamos bien firmes, haciendo lo real Aquí nos dejamos caer bandera, tenemos bien puesta la playera Mi gente se la rifa en donde quiera, verde, blanco, rojo aquí es mi tierra Aquí nos dejamos caer bandera, tenemos bien puesta la playera Mi gente se la rifa en donde quiera, verde, blanco, rojo aquí es mi tierra Veniendo aquí a mi tierra que no cambiaría por nada, le escribo esta rola con una corona helada Como ven mexicano ya me sé bien la tonada, deja prendo uno de esa que tengo ponchada A buscar el van mi gente sale de casa, todos con un plan ya se la sabe la raza El que le chinga aquí se cuaja, un saludo pa' mis pachis que son los que no se rajan Todos vamos en busca de un sueño y vamos metiendo el empeño Tarde te das cuenta que el mundo es pequeño Le mando a un mexicano, si no salgo yo me enseño Yo solo les cuento en lo que se acaba el leño Un trago para el suelo por los que ahora faltan El karma llega para el que tira caca El mexicano perdona más nunca olvida Se la sabe de bajada y también de subida Aquí nos dejamos caer bandera Tenemos bien puesta la playera Mi gente se la rifan donde quiera Verde, blanco, rojo aquí es mi tierra Aquí nos dejamos caer bandera Tenemos bien puesta la playera Mi gente se la rifan donde quiera Verde, blanco, rojo aquí es mi tierra Se la haga de emoción, loco aquí somos de acción También somos guerrilleros, estamos al pie del cañón El México es bien cabrón y eso ya es de nacimiento Crecemos con la escuela, con la escuela del cemento De ley somos de pleito, el mexicano es bien verga Y como dice el dicho, pa' los trompos son las cuerdas Una que otra leyenda, los puntos aquí son tiendas Donde se vende droga pa' que mejor me la entienda Pa' los santos ofrendas En el día de muertos, costumbres mexicanas Que aprendemos desde huercos De cajón somos tercos, pero eso ya es de cunas De cajón como el nopal, jugoso como la duna Rueda de la fortuna, los juegos en la feria Carnal de cora, conocemos la miseria Rueda de la fortuna, los juegos en la feria Carnal de cora, conocemos la miseria Aquí nos dejamos caer bandera Tenemos bien puesta la playera Mi gente se la rifan donde quiera Verde, blanco, rojo, aquí es mi tierra Aquí nos dejamos caer bandera Tenemos bien puesta la playera Mi gente se la rifan donde quiera Verde, blanco, rojo, aquí es mi tierra